Bueno, 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 para el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa y es que le vamos a poner una gorrita a Manolo Manolo, esta gorrita es para ti, disfrútala Es que ha quedado guapísimo Pero bueno gente, madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo de la vida real, ya veis aquí mi setup y todo Porque hoy os traigo algo chulo y algo que os va a gustar bastante Estamos en la mesa de los unboxings y como siempre he traído las cosas que encuentro por Amazon Y que os digo, pues a lo mejor os gustan, a lo mejor no os gustan, no lo sé Pero hoy, yo creo que os va a gustar hoy Así que hoy tenemos algo muy importante y son huevos Mortis, estos son los huevos Sí, pero estos son huevos diferentes, los vais a ver, ahora en un momento Vale, estamos, estos huevos son diferentes porque, no te escapes, son huevos que se llaman dragamont Ahora los vais a ver Tengo por aquí un paquete entero, estos los voy a poner por aquí Y como veis son de diferentes colores, vale Y me llamó la atención porque como veis se parecen a los huevos de los muertes roja Y son pues bastante chulos, así que dije, oye pues esto os lo tengo que enseñar a los suscriptores Así que lo traigo Ya sabéis que traigo siempre las tonterías que veo por Amazon para todos vosotros Así que ya sabéis, quiero que os suscribáis y dejáis un buen like para más cositas y más tonterías de estas La verdad es que quedan bastante bien en el canal Dicho esto, todo el mundo suscrito y abriendo, déjame un comentario Mirad, pone dragamont Y pone que es súper serio Pero vamos, yo lo único que me fijo es que son huevos de dragón Así que lo tengo abierto por aquí, vale Para que no tener que estar ocho años abriéndolo Pero bueno, se abre por aquí Y al abrirlo, fium, salen más huevos Entonces vamos a abrir esto y a ver cómo es Os he puesto este plano que es más bonito Y como veis se abre por aquí, vale Lo abrimos Y directamente ya nos sale esto Que esto no sé lo que es, pero lo vamos a sacar aquí en un momentito Fium, esto lo reservamos Creo que no hay nada más, ¿no? Y ahora aquí estos son los huevos, ¿no? Por lo que veo Sí, son los huevos Perfecto Vale Esto, si no me equivoco Esto tú, vaya, no te quiero Esto, si no me equivoco Se rompen O sea, el huevo se abre rompiéndolo Y luego, claro, luego el tema es que es un juego de mesa Con sus dragoncitos y demás Y queda muy bien A ver, ¿es alguno que nos guste? A ver, tiene que haber alguno parecido Mira, ese river se parece mucho a un cortaleña Luego, mira, el borok Es un gronkel, pero segurísimo Luego tenemos el sabbron Este de aquí que parece tormenta El grinez, que es literalmente un death creeper Están muy chulos, la verdad Vale, pues, visto esto Vamos a ver que tenemos No, vamos a empezar por esto Vamos a empezar por esto, vale Supongo que esto es A ver que lo vea Vale, el tema de cómo se juega el juego Esto no nos interesa Fuera Estos son las cartas del juego Y esto también es cómo se juega el juego Vale, nada Tampoco nos interesa Estas son las cartas del juego Vale, las vamos a dejar por aquí Y ahora vamos a ver Los huevecitos de dragón Vale, vamos a abrirlos antes de nada Por aquí Perfecto Aquí hay un huevo Otro huevo por aquí Vale, y vamos a abrir este también A ver, ábrete por favor Ahí está, perfecto Tengo ya los tres huevos Voy a apartar esto Hay que tener siempre el setup limpio Y esto por aquí Ahí está Y tenemos estos tres huevos de dragón Buah, mola un montón Es que, literalmente O sea, mirad todos los huevos que tengo O sea, molan muchísimo Son geniales, eh Buah, son muy, muy bonitos Muy, muy, muy bonitos Ahí está Foto para la miniatura Nah Increíble Vale Tenemos estos huevos Estos dos son los que ya venían Pero ya te digo que estos son dos iguales Así que, pues no sé Vale Y vamos a empezar abriéndolos Y diréis Mortis, ¿esto cómo se tiene que abrir? Se abre en el agua Eh, se abre poniéndolo al calor No No, para nada Mucho mejor Esto se abre Golpeando No es broma Golpeando se abre esto Así que, me parece Me parece increíble y una bastada Con lo cual Vamos a abrirlos Este es el que me parece más de Muerte Roja Así que lo vamos a reservar Este me parece Típico dragón de hielo Muy parecido a Al nieve O sea, el dragón de nieve El espectro de nieve Muy, muy bonito Y luego este Hombre, este es el bonekeeper O sea, este es el robahuesos O el El armadura huesos O sea Este es literalmente el bonekeeper Entonces Yo creo que vamos a empezar por el bonekeeper A ver que Que no Nos podemos encontrar Así que Vamos a abrir este Lo primero que nos encontramos en este Para que lo veáis Es Pues ¿Veis como unas costillas? Vale Y luego veis aquí una separación Y esto es lo que hay que romper Entonces Directamente hay que hacer así Vale ¿Veis que se rompe? No es verdad Es que se rompe así Vale Y una vez Roto Vale Ya abrimos esto Y esto lo vamos abriendo Poquito a poco Lo vamos quitando Y el dragón Va saliendo Es que me parece una bastarda Esto se rompe así Mirad Esta es la parte de debajo Que se supone que se rompe Vale Y aquí está el dragón Y efectivamente Vamos a dejar el huevecito por aquí Y esto por ahí He manchado toda la mesa Vale Y efectivamente Esto es un bonekeeper Miradlo Oye Pues está bastante guapo Está muy chulo Es flexible Vale O sea Es flexible O sea Es bastante flexible Muy bonito Ahí lo veis No se ve Ahí está Oye Pues Está muy guay A mi me gusta Vale Lo hemos dejado ahí Y ahora vamos con El espectro este de nieve Que la verdad Que también está Bastante guay Vale Veis aquí la forma Veis también Que se rompe por aquí Y veis todo esto De hielo Que está muy chulo Entonces Este se rompe Así también Bueno todo se rompe así Y es Así Vale Siguiente huevo roto Vamos a ver que es Vamos a ver que es Vamos a ver que es ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Hala! Es como transparente No es como No es transparente O sea mirad Vean si pongo ¿Veis que es transparente? Oye Está muy chulo Tengo Tengo las manos destrozadas Oye Está muy muy chulo Oye Pues está muy guay Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Y que no se caiga Tengo las manos destrozadas Mirad Qué bonito Pues está muy guay Me gusta Me gusta bastante Ahí lo dejamos Con su amigo Y ahora vamos A por este Que es el que nos importa El que parecía Un muerte roja A ver qué tal O sea porque Es que Me parece Me parece precioso La verdad Me parece un huevo Súper bonito Pero Vamos a ver Qué tal Este huevo Exeto Vamos allá Tres Dos Uno Y Ahí está Uh Mirad Ahí se ha roto Vale Vale Vamos a abrirlo así Ahí está Y ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué dragón más raro O sea Es un dragón humanoide O sea Tiene un palo Qué dragón Y las alas son falsas Qué dragón más raro No me lo esperaba Para nada Sí Sinceramente No es broma Me ha decepcionado No me gusta nada De este dragón O sea Fíjate que tenía Esperanzas puestas En este huevo Digo Guau Tiene que ser un huevo increíble Pero no Mmm No me gusta Absolutamente nada Mmm Bueno Lo vamos a dejar por aquí Vale No me gusta nada O sea Este es precioso Este también es precioso Pero bueno Nos falta este huevo Vale Que lo vamos a abrir también Que no está nada mal Y bueno Pues este es Lo voy a abrir con la mano A ver Sí puedo abrirlo con la mano Perfecto Y ahí está A ver Vamos a hacer así Y se rompe Me gusta que se quede aquí esta forma Vale Pues se queda hasta aquí esta forma Súper chula Y la verdad que Esto lo puedes guardar Y queda bastante bien Vale Se ha roto esto y Ojo Pero si esto es Jejeje Todo el mundo sabe Qué dragón es este Obviamente todo el mundo sabe Qué dragón es este Buah Es mucha copia O sea Esto es tal cual Un Gronk O sea Pero tal cual Pero está muy guapo Es como un armadillo Está muy guay Oye pues mira Me gusta más este Que este La verdad Este está muy Muy chulo Me gusta bastante Vale Lo vamos a dejar por aquí Esto se va a limpiar Así se limpia Vale O sea Cuando haces así Ahí está Perfecto ¿Ves? Increíble Vale Este lo dejamos por aquí Con su huevecito Que lo vamos a dejar Mira Aquí mismo así Y nos falta este Pero este es igual a este Así que Yo creo Es que este Claro Este ya está más o menos abierto A ver Voy a abrirlo así un poquito Sin ensuciar mucho ¡Hala! Que es especial Nos ha tocado un huevo especial Voy a dejar esto por aquí Nos ha tocado un huevo especial O sea Es este Pero de diferente forma Es metalizado O sea Nos ha tocado literalmente Un huevo especial Pues Mola un montón Mola mucho Es una mezcla Entre un Tormenta Y un Bonekeeper Está bastante guay ¿Eh? A mí A mí me ha molado Pues Me gusta mucho Lo vamos a dejar por aquí Vale Y lo último que nos falta Serían Estas preciosas Cartas De aquí Así que Ahí está Vamos a abrirlas A ver Estos son cartas Bueno Esto no sé lo que es Vale Vale A ver Esto lo bajamos A otro lado Porque eso no sé lo que es Vale Estos son cartas Por lo que parece Vale Si son cartas De ataque Ahí está Son cartas Que se usan Para el ataque Son muy chulas Tienen Diferentes Efectos Ala Mirad Así Pixel Están muy guapas Tienen diferentes Efectos y demás De Dragamont Esta parece ser Que es especial Por lo que veo Porque brilla bastante Muy muy chulas Muy muy chulas Es que Esta temática Así en plan Pixel Está muy guay También Pues Estas son las cartas Vale Que por lo que veo Por detrás Tienen cada una Su elemento Muy chulas Pero a mi lo que me interesa Me interesa esto Porque esto no sé lo que es Supongo que es Super Vale Esto es de Lo que te ha tocado Vale Esto es Una carta Super rara Que es Una antorcha Que es Esto es duro O sea es duro Vale Este es el dragón Que nos ha tocado Vale Estos son de los dragones Que nos han tocado Son sus cartas Por lo que veo Vale Y nos han tocado Obviamente Este dragón Este Y este Vale Y esta es la carta especial Vale Y aquí Se supone que viene Los dragones Que nos han tocado O los dragones Que nos pueden tocar Vale Y estos son O sea los Vale 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 Common Rare Mystic Vale ¿Raro tenemos alguno? No parece ser Fin de Crystal Of Dragamar O sea podemos encontrar Un Un dragón de cristal Vale Entonces el que nos ha tocado Por lo que veo Si lo encuentro por aquí Que no lo estoy encontrando Para nada No veo que sea nada especial Por lo que veo Y este de aquí Tampoco veo que sea nada especial Eh bueno Aquí tenemos Lo Firewing Wild Thor Vale Nomad Ok Y estos son los dragones Que encontramos Oye pues Muy guay Este unboxing La verdad me ha gustado Sabéis que las tonterías Estas me encantan Los juegos de cartas Son preciosos A mi los juegos de rol Me encantan Así que bueno Si queréis más cositas Como estas Lo dejáis Ahí abajito En los comentarios Nos vemos En la próxima Y me despido Con este dragón Que me ha parecido genial O sea esto Para jugar a Warhammer O cualquier cosa O cualquier juego de rol Me parecen miniaturas Muy chulas Muy chulas